En esta ocasión hoy, y desde Presidencia de la República, conjuntamente con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, queremos presentar una campaña de sensibilización, de comunicación. Habíamos hablado de la necesidad de trabajar esos aspectos que tienen que ver con mostrar actitudes cotidianas, que están normalizadas, que están incorporadas, pero que van moldeando la cultura, van moldeando la educación, la forma de convivencia que generan desigualdades. Estamos muy comprometidos, como decía recién, con las políticas y la necesidad de cambiar, pero primero tenemos que visibilizar, tenemos que mostrar, tenemos que generar una reflexión colectiva sobre estas conductas. Y ese es el cerno, o la idea fundamental de esta campaña. La campaña quiere ser una herramienta objetiva, con el objeto de generar reflexión, de visibilizar, de provocar la discusión en los ámbitos laborales, en las familias, para generar cambios estructurales y que son imprescindibles para generar una igualdad real, no solo definida, no solo enunciada en un buen programa de trabajo. Queremos una sociedad diferente, pero para eso hay que trabajar. Queremos una sociedad diferente que esté basada en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. y para eso dependemos del trabajo cotidiano, de nuestras actitudes permanentes todos los días. Y por eso la presentación de esta campaña y la invitación a todos ustedes a acompañarnos y a contribuir, en nuestro caso humildemente, pero con mucha definición, con mucha decisión, a la transformación de nuestra sociedad. ¡Gracias!